Este es un momento muy intenso en lo efectivo, en lo académico, pero también es un momento de gran compromiso ante la sociedad que nos sostiene como universidad pública, para decirles, confíen en nosotros, dejen que sus hijos estudien con nosotros, que van a salir con una formación acabada de un médico, de un nuevo médico, de lo que nosotros en el Foro de Medicina Pública decimos el médico que el país necesita, pero no solamente ahora, sino dentro de 10, 20 y 30 años. Yo soy una de las alumnas de la primera corte, o sea, vamos a ser uno de los que nos vamos a recibir primero, y la verdad que le pusimos como muchas expectativas y esperanza a que la carrera se traiga, siendo que empezamos como una tecnicatura en promoción de la salud, anhelábamos que traigan la carrera completa, el hecho de que, no sé, somos de acá, no cambiaríamos nuestra costumbre, ni nuestras culturas, ni nada, a una gran ciudad. Y no, estamos súper contentos de que se traiga la carrera. Este es un secreto, no se bajaron los brazos, se encontraron algunas puertas abiertas, un rector como Jorge Gerard dispuesto a escuchar, y creo que hoy ha sido un día muy importante. Esta posibilidad de que va a ser la única carrera de medicina que se va a dictar en una universidad pública en nuestra provincia. Sí, es un proyecto de nuestra universidad desde mucho tiempo, tuvo antecedentes variados, incluso en otras facultades, pero era una necesidad de nuestra provincia. La universidad continuó con esos proyectos, creo que a partir de la construcción de este edificio, al lado del hospital público, le dio una fortaleza enorme al proyecto, acompañado especialmente por la Universidad Nacional de Rosario, y que han contribuido fuertemente a la formación de los recursos humanos en nuestra universidad. Realmente es un sueño hecho realidad el poder contar en la provincia de Entre Ríos, y particularmente en Concepción del Uruguay, con una carrera de medicina en su ciclo completo. Nosotros arrancamos de, hace ya más de 6 años que veníamos trabajando con esta idea, que veníamos hermanando a las dos facultades, la de Ciencias de la Salud de la UNER, y la de Ciencias Médicas de Rosario. Logramos la tecnicatura en promoción de la salud. Es parte de este proyecto, es un proyecto conjunto, y bueno, así como para nosotros es un momento significativo, seguramente también para ustedes no es un momento más. No, por supuesto, y por eso hacemos el esfuerzo de llegarnos hasta acá en un día simbólico como hoy, a esta apertura de la carrera de medicina. La verdad que es un orgullo poder ver fructificado un esfuerzo de mucho tiempo, trabajando con el equipo docente de aquí, en formación, en discusión de casos clínicos, en preparación del material de estudio, etc. Nosotros sentimos que la universidad pública tiene que tener esta misión de colaboración, de solidaridad, de intercambio de saberes, que permita abrir nuevos espacios en donde los jóvenes puedan estudiar cualquiera de las Ciencias de la Salud. Ante todo eso es un día de fiesta en la salud y en la educación, es una combinación. Seguramente la ciudadanía se va a beneficiar de este hecho, como se beneficia ya. Desde este ámbito, la universidad pública, todos somos formados de universidad pública, desde el hospital público hay un nexo muy fuerte con la facultad que contribuirá a la formación de los alumnos. La conexión que hay con el hospital es muy fuerte, es muy grande, y de hecho la idea es que se refuerce eso, que funcione como un verdadero hospital-escuela, donde de ahí hemos salido todo y es, digamos, el valor que tiene, lo que uno aprende y al que le gusta enseñar, la verdad que es muy gratificante. Y al que le guste, que venga a inscribirse, porque realmente es una carrera interesante y está muy bien adaptada a lo que sería la mirada social, que eso es importante el modelo que tiene nuestra carrera y esta facultad. Implimenta el mismo modelo que Rosario, así que invitarlos a que vengan, se acerquen y consulten y si se quieren anotar, que se anoten. Gracias. 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 Gracias.